Ir y quedar Y no poder del árbol desasirse Arder como la vela y consumirse Haciendo torres sobre la tierna arena Caer de un cielo y ser demonio en pena Y de serlo jamás arrepentirse Hablar entre las mudas soledades Pedir prestadas sobre la fe paciencia Creer sospechas o negar verdades Es lo que llaman en el mundo ausencia Ir y quedar y con quedar partirse Partir sin alma, ir con alma ajena Oír la dulce voz de una sirena Y no poder del árbol desasirse Arder como la vela y consumirse Haciendo torres sobre la tierna arena Caer de un cielo y ser demonio en pena Y de serlo jamás arrepentirse Hablar entre las mudas soledades Pedir prestadas sobre la fe paciencia Creer sospechas o negar verdades Es lo que llaman en el mundo ausencia Y es lo que llaman en el mundo ausencia Fuego en el alma y en la vida infierno Y lo que es temporal llaman eterno Es lo que llaman en el mundo ausencia Hombre en el mundo ausencia Tutanko Chao Taun verses Chao et free Chao Chao Ga Chao Chao Gracias.